gracias una vez más por estar escuchándonos aquí en tu canal psicología y experiencia esperando que te encuentres muy bien y recordándote que antes de empezar te suscribas actives la campanita y nos sigas en las redes sociales que aparecen al principio al final y en la descripción de este tu vídeo 30 de junio cuidar la base la fe recién descubierta nos sirve como base sólida de valorar para el futuro texto básico página 111 la base de nuestra vida es la estructura sobre la que está construida el resto de nuestra vida cuando consumíamos esa base afectaba todo lo que hacíamos cuando decidimos que la recuperación era importante fue ahí donde empezamos a poner nuestra energía como consecuencia cambió toda nuestra vida para mantener esta nueva vida debemos cuidar de su base nuestro programa de recuperación al mantenernos limpios y cambiar de estilo de vida cambian también nuestras prioridades puede que el trabajo y los estudios se vuelvan importantes porque mejora nuestra calidad vida y las nuevas relaciones aportan entusiasmo y mutuo y apoyo pero es necesario que recordemos que nuestro programa es la base sobre la que se asienta nuestra vida debemos renovar diariamente el compromiso con nuestra recuperación y mantenerlo como prioridad número uno solo por hoy solo por hoy seguiré disfrutando de la vida que he encontrado en mi recuperación hoy practicaré los pasos para cuidar la base de mi vida solo por hoy esperando que te haya gustado el solo por hoy del día y recordándote que antes de irte dejes tu like tu comentario y que compartas este vídeo nos vemos en el siguiente vídeo cuídate mucho y hasta luego un saludo